Usuarios rechazaron por completo la nueva modalidad de pago de la Comisión Federal de Electricidad, que es a través de una tarjeta inteligente, por lo que cada vez son más personas quienes llegan a las instalaciones de la CFE para cancelar el servicio. Primeramente me quitaron el medidor sin consultarme, pues, y supuestamente no tenían que haberme consultado. Lo quitaron y ahora con la tarjeta estoy sin luz, desde ayer y todo, y hablé del 071, puras mentiras aquí. La inconformidad de la mayoría de usuarios es que ahora tienen que pagar la cancelación del servicio, un servicio que les impusieron. De lo contrario, les niegan la reconexión de la luz. Considera que es mejor el sistema anterior de los recibos que llegaban a la casa, porque lo de la tarjeta luego se queda uno sin luz y hasta que no va uno a pagar. Y si no alcanza a uno las recargas o lugares donde puede uno recargarla, pues se queda uno sin luz todo ese tiempo. Pues, nomás que me pongan luz de pérdiz ahorita, porque si lo quieres cancelar, te van a cobrar otra vez por volverte a poner tu nuevo medidor de nuevo. ¿Cuánto le van a cobrar por esta cancelación? A nosotros nos dijeron que el 180 en el 071, o sea, para que vuelva a estar como lo tenía antes yo. De acuerdo a la delegación de la Profeco, este nuevo servicio es opcional. Por tal motivo, ninguna autoridad puede imponer este nuevo sistema de pago. Miguel Galán, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.